En medio de una ceremonia se realizó la presentación oficial del afiche y el programa de actividades de la marinera y pandilla puneña en Juliaca a cargo de la Asociación de Instituciones Pandilleras con el apoyo de la Municipalidad Provincial de San Román. Un abrazo de bendición respectiva y el aplauso fuerte por favor, buenísimo, ahí está el afiche, suena la música, enseñamos de bailar por esta cuñaca que nos vio nacer, cuñaca linda, te amamos, te respetamos, aquí está el afiche respectivo. Que a lo largo de los años no se ha perdido ni se está debilitando nuestras costumbres. Muchos años se ha dejado de bailar por diferentes motivos, que ya sabemos las circunstancias, pero hoy que sea el inicio de recuperar todas nuestras costumbres como lo hemos venido haciendo desde el primer año de gestión. El año pasado, todo el año hemos manejado la temática de Soledito de Santa Catalina y qué orgulloso y qué feliz de ver que hasta las instituciones educativas en el desfile escolar se hizo un desfile temático recuperando los valores de Juliaca. Hoy, con la presidencia de mi hermana Jenny. En ella se dio a conocer las principales actividades que se cumplirán en los próximos días, como el concurso de elencos de la marinera y pandilla puneña que se desarrollará el próximo 23 de marzo. La condecoración a cultores del arte de la marinera y pandilla puneña que se desarrollará el 27 de marzo. La elección de Cholita, categoría infantil Cholita y Señorita Pandilla será llevado a cabo también el 27 de marzo. El concurso regional de marinera y pandilla puneña y concurso de estudiantina se llevará el 30 de marzo, culminando así con el pasacalle tradicional en las arterias de la ciudad de Juliaca. Vamos a regalar el grande señor alcalde, un pasillo por favor, ahí está. Va a imponer respectivamente al ritmo de la patilla el matón respectivo. Entrega el distintivo al señor alcalde, el ritmo de la patilla, ahí está el matón respectivo. Gracias. 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 Gracias.